La legislatura de Colorado comenzó a debatir una nueva propuesta de ley de inmigración presentada por la bancada republicana tras rechazar tres iniciativas relacionadas con este tema. En la Cámara Baja Local, donde los republicanos son la mayoría, comenzó el debate del proyecto de la ley HB-1309 que busca criminalizar el transporte y alojamiento de criminales indocumentados. La propuesta también pide aumentar las sanciones para los empleadores que no verifiquen la situación migratoria de sus potenciales empleados. El Comité de Asuntos Estatales del Senado de mayoría demócrata votó en contra de tres resoluciones recientemente presentadas precisamente por los republicanos.